cómo activar filtrado de lenguaje para adultos en forma si quieres activar esta opción para que cuando te manden un mensaje así un poco raro salgan unas estrellas y no se vea vale lo que tienes que hacer es darle al botón de opción y ahora le das a la izquierda y bajas a ajustes le das otra vez a ajustes y ahora como podrás ver aquí arriba en vídeo tienes que darle al r1 hasta que aparezca sonido no perdón sonido no que aparezca cuenta y privacidad que me equivoca cuando te encuentre privacidad tienes que bajar hasta filtrar lenguaje adulto le das activado y ahora le tienes que dar al triángulo vale y ya de esta manera ya no verás las palabras que te ponen rara luego sales y ya está guardado espero que te haya servido el vídeo si es así te agradecería que me haces un me gusta y que te suscribieras al canal en el canal tengo bastantes tutoriales de videojuegos vídeo consola echa un vistazo quizá alguno te enseña algo nuevo y si tienes alguna duda déjamela en los comentarios que yo te voy a intentar ayudar hasta la próxima